Música Existen cinco especies distintas de San Pedrito en el mundo entero. Estos pertenecen a la familia de los Tódidas. Cada antilla mayor tiene una especie endémica de San Pedrito. El nombre científico del nuestro es el Todus Mexicanus. De todos los miembros de la familia Tódidas, solo el de Puerto Rico posee un gentilicio. Pepe, esto de los nombres de las aves como que es un poquito complicado, ¿verdad? Esto de la taxonomía, como que se complica a veces. Sí, los nombres pues tienen dos, lo que se llama un sistema binomial de nombres, que es el género primero y luego la especie. De ahí que venemos que todos los nombres científicos de las especies endémicas de Puerto Rico tienen dos nombres. El primero es el género, en el caso del carpintero, por ejemplo, Melanerpes portoricensis. Entonces, si así tú sigues buscando la familia, está en el principio y luego está la especie. Si tuvieses una subespecie, tendrías que tener un trinomio. Pero entonces, ¿por qué razón nosotros tenemos que el San Pedrito tiene un gentilicio ahí de mexicanos? Bueno, eso en realidad es un error histórico y es una historia bien larga. Bueno, pues entonces vamos a buscar los San Pedritos primeros, que se nos va a la mañana y seguimos conversando por el camino, ¿te parece? Muy bien, muy bien. ¿Qué está arriba, María? Por aquí. Bueno, nosotros hemos estado por los últimos 11 años haciendo una investigación histórica relativa a ese nombre, de dónde salió. Pues tuvimos que remontarnos para darte un cuento corto a Francia, 1830. Entonces, ese personaje que le escribe el nombre científico o lo describe y lo inscribe, se llama René Premier Lesson. Pues él hace eso en 1838. Y descubrimos que él, en el momento en que hizo esa inscripción, él tuvo un error que no fue inducido por él, sino él recibe pieles de su hermano, que se llama Adolfo Lesson. Él era un marino, mercante básicamente, viajaba por las islas y fue y recogió dos pieles. Una se la trajo y se la puso en la mesa, imagino yo, a René y le dijo, mira René, esto yo lo obtuve de Puerto Rico. Muy bien, pues esa se llama todos puertorricenses y lo puso ahí y dijo, y este es una piel obtenida en Tampico y Veracruz, México. Él dijo, ah, pues es una nueva especie para México, quiere decir que se llama todos mexicanos. Ese es el preámbulo de todo el problema. ¿Qué pasa? Cuando se ha analizado después y se ha hecho estudio, en particular Richway y Harlem, otras personas han hecho distintas investigaciones buscando toda la sistemática, se dan cuenta que al que René le dijo que era puertorricenses era el de Cuba, que ahora se llama todos multicolor. Y al que él le dijo todos mexicanos era el San Pedro de Puerto Rico. Pero entonces, Pepe, ¿cómo es posible que si el de Cuba se llamó puertorricenses, ahora se llame multicolor? Y todavía nosotros seguimos cargando con el gentilicio mexicanos que me parece que no existe esta ave en México. ¿Me corrige si estamos en lo cierto o no? Magnífica observación. Para empezar, es cierto que no existe en México. Nunca existió en México y fue un error histórico y de ubicación, para empezar. El caso del multicolor y que tuvo en un momento dado el Todus puertorricenses es muy sencillo. Se basa simplemente en un principio de prioridad de acuerdo a la taxonomía. Antes del nombre de Todus puertorricenses, eso ocurre en 1838. En el 1837 lo inscribieron como Todus multicolor. Y por el principio de prioridad, el nombre multicolor precede al puertorricenses. Sí, ahí no hay ningún problema. En el caso de Puerto Rico, no fue así, no hubo otros nombres antes de ese que se reconozcan como nombres válidos. Así que ese es el primer nombre que se le adjudica al puertorricense. ¿Qué se necesita entonces para hacerle esa justicia taxonómica? Esa pregunta fue la misma que yo me he estado haciendo por los últimos 11 años. Lo primero era ver si alguien se había preocupado por el problema. Descubriendo en el camino que no se ha hecho nada al respecto, me dediqué a buscar documentos históricos de principios de siglo. Y para mi sorpresa, en esos documentos hay evidencia que ayuda a quitar los obstáculos que aparentaban estar para cambiar ese nombre a Todus puertorricenses. Y número uno, que el nombre Todus puertorricenses existió. Eso está bien, ya no hay que inventárselo. Segundo punto importante, que además de eso, fue inscrito en el mismo momento que se inscribió el mexicano. Ya quiere decir que el principio de prioridad no aplica ahí porque los dos son en el mismo momento. Ambos están inscritos por René Premier Lesson. Tercer argumento que es bueno es que en México no ha existido. Nunca estuvo. Quiere decir que da una oportunidad, podríamos eliminar la especie con Todus puertorricenses. A la campaña para restituir el nombre del Todus puertorricenses se están uniendo voces diversas. Para el propósito de conservación de las aves de Puerto Rico y que el público se involucre en esa conservación, es importante que sientan que este es un ave de ellos y que vale la pena protegerla, conservarla. Esa lucha por la conservación de las aves se enriquecería mucho más si este nombre se cambiara a Todus puertorricenses. Nosotros en la Sociedad Ornitológica puertorriqueña o la SOPI estamos totalmente de acuerdo y en apoyo de que el nombre científico de nuestro San Pedrito sea corregido y sea restituido a lo que fue la intención del que lo descubrió, que es que sea Todus puertorricenses. Pues hemos tenido bastante información para coincidir con Pepe en términos de que merece el cambio. La labor que ha hecho investigativa es excelente. En eso coincidimos totalmente y sería una gran noticia para Puerto Rico tener ese cambio. Y así que estamos deseosos ya de celebrar ya la designación y poder contarlo como parte de nuestras excursiones y charlas de educación ambiental que ofrecemos. Los reglamentos que existen para organizar la información científica tampoco pueden ser tan rígidos que mantengan vivo un error que a lo que causa es confusión y un poco nos enajenas de esa ave tan nuestra como es el San Pedrito. Ya ha llegado el momento en que todos los biólogos estamos en un consenso de que ese error queremos enmendarlo y queremos que también los hermanos puertorriqueños conozcan esa información para que estén orgullosos de esta especie, el San Pedrito, todos puertorricenses. La ciencia y los científicos también se equivocan. Y los pueblos tienen también la sabiduría del pueblo y tienen la capacidad y la responsabilidad de corregir errores. La mencionada campaña no es un capricho, más bien es un acto de justicia biológica para con el ave unido a nuestra responsabilidad social y ecológica con Puerto Rico.